Me metí a mis amigos de Lemos Cultura, les traje un pedacitito del Festival de Los Ángeles Hola México, a mis amigos de prófugos también. Estoy aquí con el director del Festival Hola México, mucho gusto. Mucho gusto, gracias por venir. De nada, al contrario, estuvo genial la película, vimos una película de niños y bueno, rápidamente, primero tu nombre. Yo soy Samuel Dweck, soy el director del Hola México Film Festival. ¿Hace cuánto se te ha hecho el programa del Festival? Llevamos 7 años aquí en Los Ángeles. Yo vine hace 4 años a uno de los primeros festivales, estuvo excelente. Rápidamente, sé que estás preocupado. Danos, ¿cuál es el público que prefieras alcanzar con este festival? Pues mira, el público creo que se define a sí mismo, es gente que le gusta el cine mexicano, pero gente que gusta cualquier película está invitada. La mayoría de las películas tienen subtítulos en inglés, entonces esperamos que también el público americano pueda venir. Pero el objetivo en general es mostrar cine mexicano aquí en Los Ángeles, que no hay muchas oportunidades. Yo sé que no, hay muy poca diversidad cultural, entonces bueno, esto es genial para nosotros. Danos la página, para la gente que está visitándonos esta semana de México, quien sabe, entonces danos la página. Para los primos, los amigos, de los que vean. Sí, sí, sí. Quien sea que esté aquí en Los Ángeles, por favor vengan. Estamos en Los Regal Cinemas, en LA Life. La website es www.holamexicoff.com Y estamos en Facebook y en Instagram y en Twitter, ahí nos pueden seguir. Vamos a estar toda la semana con muchas películas, muchos directores invitados, etc. Aquí los esperamos. Perfecto, muchísimas gracias y los esperamos toda la semana. ¿La cierre es el domingo? Domingo 17 de mayo. Ok, perfecto, muchas gracias y nos vemos. Bye.